Hola amigos, ¿qué tal? Bien, pues el vídeo de hoy... ¿Estáis bien? ¿Sí? Vale, bueno. El vídeo de hoy es... o va a tratar sobre un cuchillo. Un cuchillo que... tenía muchas ganas de tener. Tenía muchas ganas de tener. Y no es otro que el... que el que me ha hecho el amigo José Manuel del canal Postureso Rivalero. Sabéis que ahora está haciendo unos cuchillos. Empezó tirín, 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 tirín y está hecho un monstruo haciendo cuchillos. Entonces le he visto hacer un par de ellos. Y un día le dije, pues cuando tengas un ratico, si me pudieras hacer este y tal. Y le mando un dibujo y tal. Y al final accedió a hacerlo y ha tenido bien hacerme este magnífico cuchillo. O sea, lo voy a abrir ahora, lo voy a ver con vosotros, pero yo ya lo he visto. Lo he visto como me mandaba fotos, de pruebas que le hacía, de cosas que le hacía. Entonces el vídeo va a costar de cómo me llega, el día que me llega, que es ahora mismo. Luego le haré una funda de piel, que lo iréis viendo, como la hago poco a poco. Y cuando la termine, pues esperéis un día al monte. Cuando haga un poquito menos de calor, porque ya está casi el verano aquí. Me esperaré el verano, haré la serie de vídeos esta de 30 días, 30... lo que sea. Que ya veréis que es. O ya lo habréis visto, ya lo habréis visto. El tiempo es que es así de particular. Y nada, os voy a enseñaros... Algunos ya lo habréis visto en Instagram, el cuchillo que es. Y la funda terminada y todo, me imagino. Porque iré subiendo a Instagram mientras que voy haciendo este mes de agosto vídeos y tal. El mes que viene. Y ya en septiembre me imagino que me iré al monte y le haré las pruebas. Pero hoy vamos a abrirlo y vamos a descubrir el cuchillo. Es que me pongo muy pesado. Vamos a abrirlo. A ver, no he sentido... Tardar mucho. Bueno, lo ha metido aquí. Y... Lo ha liado bien bien. ¡Uy! A ver, sí voy a romper que se dé cristal la mesa. Vamos a ver. Una bolsa. Aquí hay algo. Pues me dijo que me mandaba unos tornillitos. Y algo que se... Ah, mirad. Pues me manda unos tornillitos que son... Que bueno, para hacer fundas y tal, que van muy bien. Que son tuerca rosca y queda muy bien para ponerle accesorios a la funda de... De... De cuero, como si fuera cailes. Y me parece muy interesante. Y al tener unos pocos y me ha mandado... Gracias. Me ha mandado... Mirad. Me ha mandado el... ¡Buah! Chaval. ¿Lo conocéis? Me ha mandado un... ¿Qué pasa? Un... Un Yakut. Se lo vi allí. ¿Eh? Es impresionante. Bien lo iréis viendo. Y aquí está. ¡Guau! 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 Falta que me ha dicho que le dé un poquito de aceite y tal, para que coja brillo y tapar poros y tal. Pero es... Luego ya hablaré con él, que me dé las características para yo comentaros que queréis. Es un parán. Este cuchillo es un parán. Es un cuchillo multiusos. Es un cuchillo para machetear. Lleva esta parte de aquí afilada a tope. A tope. A afeitar un trozo, que es para los trabajos, digamos, más finos. Y luego esta parte va más... Es... Es... Convexo para... Para lo que es el macheteo y el corte y el trabajo fuerte. Es un cuchillaco. Mirad. ¡Fuah! ¡Guau! Es acero al carbono 5.160. Es un acero que tiene, según me han dicho y según he estado mirando, mucha flexibilidad. Es un acero... Ya me enteraré bien el tipo de acero que es. Lleva cuatro remaches. Separador en rojo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, y el jacuz, que me vencí. Una pasada. Este pues ya lo probaremos. El día que suba a probarlo, ahora lo veréis al final. También me lo llevaré también el día que me vaya al monte con los dos. Me lo llevaré para hacer alguna cosita. Y jamás me hubiese imaginado de manos de quién iba a venir. En serio. Bueno. Pues nada. Vamos a ponernos a hacer una funda. Hacemos así. Y... ¡Gracias! 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 terminada, ahí ya la vamos a ver bien vista está ya toda cosida, lleva un remache ahí otro ahí, le hemos hecho una performance ahí por detrás va con tres para que dure mucho, además de pegada y lleva para un loop bastante generoso aunque yo ya vi visto se abre de aquí para que quede suelta la hoja aquí la tenéis decía que aquí la tenéis una pasada una pasada ha quedado un conjunto chulísimo el acero os digo, este es el Paran lo visteis el otro día cuando lo bueno, lo visteis hace un ratito cuando lo saqué del 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 unboxing de la caja mira la fila tiene el mango encuadrado pasadores, mirad que madera más bonita madera de bubinga es una madera creo que centro centro áfrica o algo así durísima durísima le he dado le he dado con un poquito aceite pero se lo ha chupado todo y ahora le daré con aceite y luego le daré con vaselina o algo para que tenga humedad la madera y saque todo el brillo 3 milímetros de 3 milímetros de espiga un 560 5.160 de carbono una maravilla bueno y ahora ya habéis visto la funda como la he hecho el unboxing no sé qué os he hablado del cuchillo y ahora vamos a ver si realmente merece la pena y ahora vamos a ver para abajo es una maravilla que que y oh pues de ¡Gracias! 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 Bueno, ya habéis visto. Es una... una buena herramienta, la veréis bastante, es un parang, repito, no es un nemmon muy grande, no, es un parang, estos son cuchillos que creo que tienen su origen, no me hagáis mucho caso, en Filipinas, son unos machetes que se utilizan muchísimo en Filipinas, suelen ser un poco más largos, pero tienen estos pequeños también para llevarlos mejor y para trabajos menos de cortar cañas y tal, aunque ahora cuando baje, pues nada, ahora voy a tomarme algo, porque tengo un poquito de sed y de un poquito de hambre y vamos a ver qué tal. Gracias. 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 Bueno, amigos, me he traído este tipo de cuerda, es una de 10 de escalada, es bastante dura y seguramente la corta estupendamente, pero me gustaría cortar así. Había cogido, que otro día lo haremos, que tenía cuerda de cáñamo, que es más fastidiosa para cortar. Pero bueno, esta vamos a ver. Me he traído un trocito pequeño, no soy muy amigo de cortar cuerda, pero bueno, le daremos aquí en la punta, y voy a acercarlo que lo veáis mejor, porque lo que interesa es que veáis qué maravilla de... ¿aquí mismo? Sí, pues venga. ¿Eh? Y al corte, que es lo que interesa. ¿Eh? Mirad, hacia atrás, hacia delante. Es impresionante. Un saludo. Una maravilla. 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 Bueno, amigos, aquí está. Bueno, amigos, ya habéis visto incluso las cañas, las corta que los flipas. Bueno, pues ya nos vemos en otro excitante vídeo de Gabriel Zalde. Os espero. Espero que os haya gustado.